Esta semana encontramos cielo mayormente nublado en algunos puntos del Valle Central, según lo que indica el radar y la imagen de satélite. Todavía hasta este lunes y gran parte de esta semana, que es la última semana, los últimos días del mes de septiembre, encontramos el desarrollo importante de lluvias, más temperaturas que, ¿por qué no?, dejan un ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde, en el caso de Liberia. No apuntamos más de 29 grados hoy por la tarde. En algunos lugares como Puerto Limón, la temperatura se alcanza más de 30 grados. Sin descartar esas lluvias, en algunos otros puntos del país vamos a encontrar cielo mayormente nublado. Ese es el caso de la capital, en donde desde las primeras horas de este día se prevé cielo mayormente nublado, aunque todavía no alcanzamos la posibilidad o el desarrollo de algunas lluvias. Este se va a dar a medida que avancen las próximas horas y justo por la tarde es cuando esperamos algunas lluvias y descargas eléctricas. La temperatura suma 25 grados en la máxima en el transcurso de esta tarde, esperando que se reduzca a los 20 grados al final del día. Y todavía está entonces algunas lluvias en modo eventual. ¿Qué pasa en las próximas horas que es justo o son los últimos días del mes de septiembre? Mañana repetimos un pronóstico muy similar. De entre los 17 a los 25 grados en la temperatura, el 70% de posibilidad de algunas lluvias, esperando que miércoles y jueves, en ambos casos, sea cielo nublado. Y por supuesto que crece la posibilidad de lluvia, que va a ser de hasta el 90%. A consecuencia de esto, pues desciende la temperatura o no incrementa demasiado, sobre todo por la tarde, llegando a los 23 grados en promedio viernes, inicio del siguiente fin de semana, el último ahora sí del mes de septiembre. Esperamos cielo mayormente nublado. Cambia a medio nublado para el próximo sábado. Y en ambos casos no hay cambios extraordinarios en valores de temperatura. Van a ser jornadas similares, que parten de los 17 grados, alcanzando 23 o 24 grados en el transcurso del próximo fin de semana. Recorremos el resto del Valle Central, en Alajuela. Son 18 grados temprano. Todavía tiempo estable, más tarde mayormente nublado. Y cambia la temperatura, por supuesto, sumando algunos 26 grados en la máxima, se quedan algunas lluvias y descargas eléctricas, incluso hasta las últimas horas de este día. Horario en el que cerramos la jornada con 21 en la temperatura. Heredia, 17 grados temprano, 25 por la tarde y 20 para la noche. Cielo mayormente nublado, por lo menos hasta la tarde, que es cuando se encuentra la mayor posibilidad de lluvias y descargas eléctricas, que van a continuar incluso por la noche, pero de modo eventual en algunos puntos nada más de Heredia. Revisamos el resto del país. Habrá algunas zonas en las que se comparte cielo mayormente nublado. Y este es el caso de Punta Arenas, en donde el día de hoy la temperatura sí puede alcanzar al menos unos 30 grados, además del pronóstico de lluvias y algunas descargas eléctricas que se comparten para Liberia, en donde la temperatura puede llegar al menos hasta los 29 grados. Tanto Puerto Limón como Guapiles alcanzan una temperatura que llega a más de 30 grados, 31 o 32 en promedio. Mientras que Cartago, 16 grados temprano, 24 grados por la tarde, 19 en el caso de Ciudad Daily, llegando o empatando unos 24 grados en la temperatura en el transcurso de las próximas horas. Hasta aquí es la información del pronóstico El Tiempo, quédense con nosotros. Hay más noticias importantes aquí en Telediario.